Informarles que ya me han mandado una carta oficial como representante de la empresa CTI Industrias, Jorlin Chile y Alemania, y de NOE, Noble Order of Humanity Excellence, que es una empresa y una ONG que están haciendo la activación del fondo económico, para reactivar los fondos económicos de Ruzrenavaque, la provincia de Vallivian e Iturralde y los nueve departamentos. Están inyectando un monto fuerte económicamente para Bolivia, las Uniones Europeas, y me han denominado como encargado para elevar las necesidades y la manera de reactivación de fondos económicos para la provincia de Vallivian y Iturralde. Les voy a hacer llegar las cartas que me han mandado, en representación de la ONG y de las empresas constructoras, para que todos sepan, acá en Ruzrenavaque y la provincia de Vallivian, de que todas las solicitudes y necesidades que tengan tanto las organizaciones sociales como los barrios de Ruzrenavaque, me puedan hacer su carta para hacer llegar a las instancias siguientes, para ver la manera y que entren en estudios y ver la manera como ayudar a nuestro pueblo y a nuestro departamento. Bueno, las demandas que me han hecho, he hecho llegar a las segundas instancias, y bueno, están en estudios, en veremos. Esto yo quiero decirle a todos los del municipio, a todos los del pueblo, a todas las personas que las solicitudes que me hagan no es que yo las voy a aprobar y que las voy a hacer realidad. Lo que yo estoy haciendo es solamente un levantamiento de las necesidades de las organizaciones sociales y de las personas y del pueblo de Ruzrenavaque. Ya ellos van a hacer el estudio y van a ver cuáles son las prioridades más importantes para que se lleguen a realizar esos trabajos en el municipio. Mira, yo estoy ahorita activándome ahora con Ruzrenavaque, en primer lugar, que es mi pueblo oriundo, siempre trabajando por el pueblo, pero las necesidades, mientras más rápidas sean posibles, mejor. Yo tengo que ir a Reyes, Santa Rosa, San Borja, San Buenaventura, Tumupaz e Ixiama. Entonces, como soy representante de provincia Vallivian y Turralde, tengo que buscar todas las necesidades de los dos municipios.